Cuando acá te agarraba en estos minutos que, bueno, no está, ya se ve que le ha costado quizás la lesión a este gatito, pero en los, no sé, cinco partidos atrás hay que entrar, fíjate las cosas que te hace, de repente te frenó, salió para acá y te pintó la cara, ah no, hoy este hace así para que pase el lateral y que, bueno, pero tenés que agarrar una vez como, alguien que no te siga, agarrar como en aquel momento el 5 a 0 del Barcelona, el Real de Madrid, porque estaba Cristiano y el que pasaba era Alves, entonces jugaba Xavi, Messi, Diagonal a buscarla y Alves, sí, pero es cuando, hubo volantes de hace, yo considero, y como lo dices bien, el librito de cada quien, ¿no? Pero los laterales, cuando tú vas a atacar por derecha, a veces proyectas al lateral derecho, los dos centrales hacen el recorrido, de alguna manera, y si estás en un ataque posicional y estás contra un delantero, normalmente algunos entrenadores lanzan también al lateral izquierdo para que, porque no hay necesidad de que queden tres para uno, pero otros lo interiorizan como contención, lo meten, lo meten como contención para acompañar al contención que queda solo para hacer dos y dos, ¿de acuerdo? Como te decía este, el buen leal, dos, dos, seis, ¿verdad? Este, y ahí el peligro es precisamente lo que dice Ricardo, que a los costados, de donde está el central a la línea, hay muchísimos metros que normalmente los centrales, pues no son tan rápidos como los laterales y les cuesta trabajo salir a la raya, ¿no? Lo que tú dices en el equilibrio está perfecto porque bajas un lateral, haces línea de tres y mandas al lateral derecho, ¿no? Pero hoy día mete lateral, luego proyecta en una ruptura hacia afuera y empiezan a tener muchos movimientos posicionales, entonces eso es lo que hablas, que se desfasa. Mirálo a él, mirálo a él porque no te entiendo. Bueno. Te voy a explicar solamente una cosa. Sí. Que estás cometiendo, ojo con esto. Yo estoy describiendo lo que, lo que de repente hacen a la ruptura. Yo te voy a explicar algo. Lo que tienen que entender por qué yo estoy diciendo que tenés que estar equilibrado en el ataque, no entiendo por qué este se va, porque el fútbol me dijo desde antes, y sigo diciendo la dimensión de la cancha es igual, y peor ahora con la dinámica, la salida de cualquier equipo está de frente a tu arco. Y vos cuando estás atacando, yo estoy mirando, pero si pierdo la pelota, el retroceso, la explosión de aquel jugador, de aquel y aquel, te pasó por arriba. Sí, por supuesto. Por eso te agarran, ¿por qué dicen contragolpe? Porque toda salida de cualquier equipo es arranca a tu arco. ¿Qué le pasó a Toluca con América? No, no. Y termino con esto. En el córder es cuando se generan, toda la vida pasó esto, toda la vida, lo que te estoy diciendo. En los córneres es un tiro libre a favor, entre comillas. Porque si no tenés bien trabajado, la salida del equipo que está defendiendo está mirando tu arco. Un rechazo y se llevan así, y vos estás mirando para allá. Por eso te ganan. Por eso toda la vida el córner fue una, fue en la otra, no, porque tenés las barreras. Es diferente. Son tiros diagonales, córderes. Cuidado con los córderes. Fueron siempre el contragolpe de cualquier equipo. Porque además tienen superioridad en América en los defensas. Cuando están atacando, no entiendo a aquel jugador, que el jugador que está acá, está así, está con la pierna acá, está jugando así, están jugando acá. ¿Aquel qué hace allá? ¿A quién tiene que tener inteligencia? Venir acá. Expectativa. Leyendo y viendo el partido. ¿Tiene perfiles mi compañero? ¡Bum! Aparezco. Hay que trabajar un poco más. Sí, sí. El problema está que yo ya lo vi. Voy para trabajar. Mucha carita de los jugadores. Ahora, para eso no necesitas trabajar. ¿Cómo? Para esa situación es el lateral largo o el lateral te quedas, o sea. No, no, no. Quedarse no. Cierra. ¿Sí? Está expectativa. Sí, sí, sí. Y así recorrer la pelota ya va. Está viendo. Tengo perfiles de mi compañero, por ejemplo, para dar una explicación. El lateral llega, se encuentra que tiene marca de extremo, le sale un volante a él, se apoya con el volante, puede ser contencioso. Si juega 4-4 y puede ser el 8, si está jugando un 4-3 o el 5 y el 8 fue la triangulación. El que sea. Pelota hacia acá. Pelota hacia acá. Perfil. Ahí es donde va. El perfil que este. El perfil de este. Recibe y hace esto. Cuando hizo acá. Ahí aparece. Este. Este ahora sí puedo aparecer. Sí. Pero antes decían, no me rebase la línea del balón. ¿Qué quiere decir? La pelota está acá. No me rebase la línea. Quedate siempre acá. Sí, como referencia a la pelota. Claro. Leer mejor el partido. Enseñar esto es a los 15, 16, 17, 18 años. Cosa que llega a él a la primera, 19, 20, 21 con el oficio. Sabiendo leer un partido. Cada posición es igual. Justamente hablando de lo que está hablando Ricardo, al Toluca le pasó eso, ¿no? Con América, ¿no? O sea, estos espacios que dejó y realmente América tomó ventaja y le metió 5 hace no mucho, ¿verdad? Sí, hace no mucho. Entonces, si va Orreantía y si va García, Pereira y Escobar quedan los dos solos, con enfrente, solamente con Baeza. 2-1, porque Marcel también va, si es que Marcel está y si no es Belmonte, ¿no? El que va. El que se queda. El que se queda, Baeza va un poco más. Pero quedan 2-1 contra Marín, que Marín trae un cuete y Marín te tira una diagonal en una contragolpe y luego el Pavel trae un cuete y el Piojo, el Barado trae un cuete y el Nene Beltrán trae un cuete. Y entonces, entonces se vuelve complicado porque... ¿Ese cuete tiene mecha? Sí, cortita. Porque te prende y baja. Entonces, en esa velocidad de transición es precisamente el equilibrio que Ricardo dice que tiene que tener un equipo que ataca, un equipo que ataca. Y en esa situación yo veo favorito a Toluca. Debe de. Debe de. Y en esa situación que decía Ricardo de los laterales, yo estoy analizando lo que hace Paiva, yo no soy Paiva. Paiva manda a los dos, pero no quiere decir que yo coincida con lo que hace Paiva. Paiva te manda a García y a Orrantia, que yo no coincido porque dejas a los centrales muy expuestos a la transición. Pese a ello y a esos movimientos que estoy explicando hace el Toluca, yo veo favorito al Toluca. Tiene, tiene, línea por línea es mejor. Pero no se te ocurre, Ricardo, que si tú encuentras un equipo que te manda a los dos laterales, le metes a los dos que estaremos bien abiertos. No va. A ver, vayan. No, no, no. Los estrés, no, no. Pero es que también te agarran, tienen que marcar. Parar, parar. Sí, por eso. Yo veo que uno juega y el otro no juega. A eso voy. Sí, por el lado que ataques. Vos manda a los dos laterales y uno juega y uno no juega. Ahora, si vos me decís que a estos equipos que manda el lateral contrario, si salga por derecha y manda el lateral contrario, el izquierdo, para que puedan hacer cambios de frente, los aplaudo, porque yo lo hacía. Cuando me llegaba un guardado o te llegaba alguien porque tenía los dos puntas, pero yo no veo mucho que tengan dos puntas.